Ichiar Gutiérrez, viendo a tu extenso currículum a tu corta edad, me mareo. No te marees, Robert. Presentadora, locutora, actriz, modelo, aunque nos vamos a centrar, ya que eres experta en CEO, identidad y estrategia corporativa, y sobre todo nos vamos a centrar en eventos, en eventos, porque vamos a eventos desde dentro. Eso es. Y bueno, pues, ¿cómo empezó todo? Mira, yo te voy a hacer así un resumen a grandes rasgos. Yo vengo del mundo de las finanzas. Yo estudié una carrera que está relacionada con las finanzas, es decir, empresariales, bueno. Finanzas, control de gestión, de costes, números, básicamente, de una empresa. ¿Qué pasa? Que paralelamente mi parte artística, mi vena artística, se desarrolló muy rápido. De hecho, desde que yo soy chiquitita, pues ya quería ser artista, quería ser actriz, locutora, etcétera, etcétera. Siempre trabajé, desde que acabé la carrera, en el mundo financiero, en multinacionales, pues en departamentos financieros, como adjunta controller o responsable financiera. Es decir, siempre me centré mucho en las finanzas. También toqué otros departamentos, como recursos humanos, compras. Pero bueno, toda esa parte, pues me ha dado un bagaje, me ha dado una experiencia. Y unida también a mi parte artística, como es mi trabajo en radio, comunicación. Eso es. Mi trabajo como actriz, mi formación en interpretación, en arte dramático. Y un poquito toda la experiencia artística, unida a la parte más seria, más financiera de una empresa, pues ha hecho que haya decidido ponerme por mi cuenta y decir, bueno, está muy bien trabajar para grandes empresas, muy buenas empresas, multinacionales, trabajar en grandes firmas, pero creo que tengo la capacidad, la energía y las ganas, sobre todo, y la actitud, que sin eso no se hace nada, suficientes para montar algo propio, para tirar adelante con un proyecto propio y, bueno, y luchar. Muy importante, sí. Y, bueno, te ahorras tengo que mover un montón, ¿verdad? Bueno, para montar, es decir, cuando eres emprendedor, emprendedora, tienes que luchar mucho, nadie te regala nada, bueno, como todo en la vida, evidentemente, pero cuando montas una empresa, pues, y lo haces desde cero, desde abajo. Desde cero, desde que empezaste. Eso es, con cero euros, o sea, luchando yo misma sin una financiación externa, ninguna subvención, ninguna ayuda de nadie, pues, bueno, es complicado, es duro, pero, bueno, se hace con ilusión, como te digo, es cuestión de trabajo diario, de constancia, de perseverancia y, sobre todo, de ganas. Y en ese crecimiento, a la hora de organizar eventos y todo, y, más que nada, cuando llegas al evento, cuando estás participando, te socializas con gente, ahí es donde también se crece, ¿no? Sí, por supuesto. Una de las ramas de nuestra empresa, Identis Group, también, aparte de llevar la estrategia, la identidad y la comunicación para empresas, también es, como tú bien dices, pues, la creación de eventos y generación de eventos. Es algo bonito, de trabajo muy intenso, muy duro, tienes que tener las cosas muy bien ordenadas en la cabeza, también en el papel, en el ordenador, pero luego es muy enriquecedor, porque, evidentemente, es algo social, conoces mucha gente. Eso es. Y eso te enriquece, pues, como en cualquier ámbito. Incluso allí haces acuerdos y... Eso es. También es una forma que te facilita realizar un networking, como llamamos en el mundo empresarial, que es, bueno, pues, compartir contactos, compartir experiencias empresariales, conocimientos y, bueno, pues, ¿por qué no abrirte camino, ofrecer tus productos o servicios a otra empresa que, quién sabe, si en un futuro, pues, puede que luego intercambiéis o intercambiemos, pues, negocios. Entonces, es muy enriquecedor, eso es. Y ahora, algunas agencias incluso se habrán hecho, habrán crecido mucho en este aspecto. Sí, bueno, las agencias que se dedican al tema de los eventos, si lo hacen bien... Y los mismos eventos, en los acuerdos que hacen. Eso es. Es ir abriendo, bueno, ramificando y abriendo un poco camino, no solo quedándote, por ejemplo... Te puedes especializar en algo, eso es importante, saber que si tu foco está, imagínate, en generar eventos deportivos o eventos musicales, te dedicas a eso, pues, al 100% con ello, ¿no? Pero también a veces es bueno abrir la mente y diversificar, porque si te centras solamente en una cosa, a veces... Bueno, o eres el mejor en eso y no te falta trabajo, o si te quedas a medias, también no está mal poner los huevos en diferentes testas, como se suele decir. Pues bueno, y sí, ahora has hecho de presentadora, por citar alguna, campanas en ETB2. Sí, bueno, como presentadora he trabajado, pues, desde... Ponte en Ni Más Ni Menos. Sí, he estado como colaboradora en programas de ETB, he presentado programas propios de televisión aquí en Vitoria. Vídeos corporativos, gastronómicos, solidarios... Sí. Vamos, de todo, te estás en todo. Hay que hacer. Te estás en todo, sí. Bueno, hay que estar activo y no parar, claro. Además de actriz, has sido imagen de moda, contrastada. Has llegado a ser... Hace muchos años. Sí, bueno, oye, supongo que todavía seguirás en ello, ¿no? Sí, quiero decir que llevo desde los 17 años metida en el mundo un poco artístico, un poco, pues, el mundo de la moda, de la comunicación. Y al final, bueno, pues, acabas haciendo cosas. Que eras que no, si estás ahí y luchas por estar, pues, haces cositas. Responsable de comunicación y prensa, Bifoto, en Nemo Company, por citar algunos. Sí, bueno, lo que tú dices, Nemo Company, bueno, al final, para empresas del mundo de la moda, que al final, pues, bueno, también soy una apasionada de la moda, pues, he llevado la comunicación para empresas de moda, para empresas propias que al final, por ejemplo, Identis Group, nuestra empresa, llevamos la comunicación y, bueno, es muy bonito. Ahora mismo estamos llevando la comunicación a una empresa que tiene, bueno, pues, unos diseños de unas camisetas, unos polos tecnológicos. Entonces, digamos, la comunicación de unos productos que, la verdad que son maravillosos y eso, pues, te enriquece. ¿Cómo has conseguido todo esto? Trabajando, luchando. Como te he dicho al comienzo, yo soy muy luchadora, muy trabajadora y nadie me ha regalado nunca nada. Eso es. Ni en mi trabajo como locutora, ni en la televisión, ni en las empresas industriales, ni como emprendedora. Es decir, lo que yo he conseguido no es el resto de la gente en el mundo. Yo te hablo de mi experiencia o como actriz, me da igual. Eso es. Luchando, trabajando, mostrando lo que sé hacer. Y entusiasmo. Y con mis ganas, mi energía, mi entusiasmo y mi vitalidad. Eso está desobsobrado. Y evidentemente, pues, una experiencia y un currículum, es decir, contrastado, claro. Bueno, la cobertura de los medios, que ha ido en aumento. Sí, eso es. La cobertura de los medios va en aumento y también tiene que ir en aumento para cualquier evento o, bueno, acto que se realice. Porque todo lo que sea difundir algo, pues, es positivo para todos. Para los que lo hacen, para gente que lo pueda ver, para posibles clientes, para proveedores, para organizadores. Bueno, pues, si ahora eres un ejemplo para la gente que está empezando. Pues, mil gracias. ¿Qué recomendarías a las personas que están empezando, que están ahora en la uni y están estudiando publicidad y cosas así? Mi recomendación principal es que luchen por sus sueños. Que si tienen un sueño, que luchen por él. Que quizá están estudiando eso, pero su sueño sea otra cosa. Por ejemplo, yo quería ser actriz desde muy pequeñita. Entonces he luchado hasta serlo y trabajar en ello. Aunque paralelamente haga otras cosas, como puede ser esto. Sí. También tenía ganas de montar una empresa y lo he hecho. Nada es fácil, es decir, nada es fácil. Yo, mi recomendación, pues, ser constante, perseverante, positivo. Es súper importante la positividad en la vida. El ser generoso con los demás también. Porque, no sé si es la ley de la atracción o qué, pero cuando ayudas también la gente te ayuda. De algún modo, ir de corazón. O sea, no ir con malicia por la vida y luchar mucho. No ir en plan competitivo, ¿verdad? A ver, hay que ser competitivo, hay que ser ambicioso, hay que ser luchador. Eso es obvio porque si no te pisas. La competencia es dura. Eso es. Pero a nivel humano hay que ser humano. Hay que ser más humano. Y, bueno, ya te digo, mi consejo, mi mayor consejo y, no sé, en base a mi experiencia, que luchen por sus sueños, que nunca pierdan la sonrisa en nada que hagan y que si algo les hace felices, que luchen por ello. Porque tarde o temprano las cosas salen. Pues muchas gracias, Ichia. Gracias a ti, Robert. Que lo tengan en cuenta. Eso es.